Y transportadores del municipio de Saravena le protestaron al alcalde para que desaloje a las personas que invadieron los terrenos donde se construirá la terminal de transporte. En el municipio de Saravena los transportadores protestaron frente a la alcaldía de esa localidad para exigirle al alcalde que desaloje a los invasores del terreno donde se construirá la terminal de transporte. Está el gremio de transportadores en este momento movilizados haciendo un plantón frente a la administración municipal reclamando, se exija la desocupación del lote que fue invadido que es el lote para la construcción del terminal de Saravena. Básicamente esa es la protesta que están haciendo todos los transportadores del municipio reclamando lo que es de ellos y que con mucho esfuerzo a través de muchos años se ha venido gestionando para que se pueda construir el terminal del Sarare, la capital del Sarare que es Saravena. Los gerentes de la empresa de transporte del municipio de Saravena se han venido reuniendo con la secretaria de tránsito de esa localidad. Bueno los gerentes se han estado reuniendo con la secretaria de tránsito que es la que ha estado dialogando con el alcalde, el alcalde solicitó un plazo hasta las 4 de la tarde y es eso lo que están en estos momentos esperando a que se dé esa respuesta por parte del alcalde Yesil Lozano a ver cuáles son las decisiones que él va a tomar frente a la situación para de ahí en adelante entonces los transportadores ver también qué decisiones también toman frente a la situación. La protesta se realizó por las principales calles del municipio de Saravena y finalizó frente a la alcaldía exigiéndole al alcalde que debe desalojar a los invasores del terreno de la terminal.